Esta es otra de las canciones mías, de las tantas que ha hecho para ustedes Pero hágase bien, de las mías Que dice Ay me perdona que te diga tantas cosas, que me perdona que te diga tantas cosas De esas cosas que tú no me crees Me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes ver Pero tú, debes de saber de que yo, jamás ocupado y sin embargo, vivo enamorado de ti Pero no lo crees ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Cómo ves que ya me estoy poniendo viejo? ¿Quién elegiste? Tú verás a ver No olvides que seré el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber Pero cuando tú quieras volver, notarás el tiempo perdido, llorarás Pero ya pa' qué, mi amor, porque el tiempo es mío No olvides que seré el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber No olvides que seré el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber No olvides que seré el viejo más sabroso de los pocos somos más sabroso de los pocos que puedan haber Y ahora dice que se encuentra arrepentida, miren Ahora dice que se encuentra arrepentida, ahora dice que se encuentra arrepentida Y que maldice haberme conocido y se olvida de que es mi mejor día Se lo dio a ella con todo mi cariño Y un amor, bastante sensitivo de ese amor, que ya casi no viene de ese amor Que se le da a mujeres como tú, y ahora no lo quiere Que me perdona que te diga tantas cosas, que me perdona que te diga tantas cosas De esas cosas que tú no me crees Me perdona si te pongo trabajosa cuando quieres y no me puedes ver Pero tú debes de saber de que yo jamás ocupado y sin embargo vivo enamorado de ti Y como ves que ya me estoy poniendo viejo Como ves que ya me estoy poniendo viejo Quieres irte Tú verás a ver No olvides que ser el viejo más sabroso de los pocos que puedan haber Que viva la vida Que mueran los pesares Y señor Que mueran Pero cuando tú quieras vuelves notarás El tiempo perdido llorarás Pero ya pa' qué mi amor Eh ¿Por qué? Ella dice que se encuentra arrepentía Ella dice que se encuentra arrepentía ¿Y qué maldice? Haberme conocido Y se olvida de que mis mejores días se odia a ella Con todo mi cariño Bueno, ahora sí Perdón, Marguancho Ahora sí, este corito sí lo van a hacer ustedes Todos los hombres, todas las mujeres Porque se trata del amor, ¿no? Y para mí el amor es lo más bonito que siente en los diversos Porque lo produce la mujer Se lo hace sentir a uno ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Cantemos juntos Y un amor Bastante sensitivo Todo, todo, todo Un momentito, yo comienzo, yo comienzo Vamos a ver, a ver Y un amor Bastante sensitivo De ese amor Que ya casi no viene de ese amor Que se te da mujeres como tú Y ahora no lo quieres Otra vez, a ver Ahora escucho Y un amor Bastante sensitivo De ese amor Que vivan mi seguidor Que vivan mi seguidor Que vivan mi seguidor ¡Viva mi seguidor! ¡Viva! ¡Viva mi vida! ¡Viva que no se me acabara! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!